¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo grul agresivo que está dando mucho que hablar, lo he estado ya jugando, funciona muy bien, va como un cohete y creo que es una buena elección para el metajuego actual. El metajuego actual ha cambiado bastante, ya no te encuentras todo el rato mazos con negro o con negro-rojo o ese estilo de mazos de Lilianas y de ese tipo de criaturas y seoldre y todo eso, sino que ha cambiado y nos encontramos ya mazos de todo tipo, monorrojas agresivas, monoglu tempo, blancas verdes, de encantamientos, un poco variado, las azules blancas típicas y creo que este mazo va bien contra esta variedad de metajuego que nos hemos encontrado. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a MagiKaren a probarlo y jugarlo. Y bueno, lo hemos estado jugando también aquí en directo en Twitch, ya sabéis que más o menos a la hora de la publicación de este vídeo en YouTube, seguramente, no lo garantizo, pero seguramente esté en directo en Twitch, pasaos por ahí por Twitch, tengo también el enlace debajo del vídeo en la descripción y haced follow y estad atentos ahí a las notificaciones cuando esté en directo. Y como digo, vamos a comentar las cartas que lleva el mazo, por qué las lleva y luego veréis unas pocas partiditas que han ido bastante bien. Como ya sabéis, pongo las victorias y las derrotas, lo que haya, ¿vale? O sea, si alguna derrota es muy humillante o he cometido un fail muy grande, pues a lo mejor no la pongo. Pero pondré las derrotas también, por supuesto, como hago siempre, porque nunca hago trampas con esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver. El mazo es una grul agresiva, roja-verde agresiva, clásica, típica de curva de maná. Tienes que jugar criatura de primer turno, criatura de segundo, criatura de tercero, criatura de cuarto turno. Esa es un poco la idea. Y luego lleva algunas chispitas de acompañamiento para matar criaturas grandes. Vale, entonces, criaturas de coste 1 tenemos Kumano contra Kokazan, que no es criatura, pero lo va a ser, así que cuenta como ello. Es seguramente la mejor carta del mazo. La mejor carta roja agresiva de los últimos años seguramente sea esta carta. Y líder de la manada ascendente, nuestro león de la sabana, que más adelante crecerá porque el mazo lleva muchas cartas de coste 4 o más que van a hacerlo crecer. Si tenéis las dos cartas en mano, yo creo que en general es mejor salir con el Kumano siempre primero y luego guardar el líder para otro momento más adelante, ¿no? Adicionalmente, llevamos 3 jugar con fuego para eliminar criaturas pequeñas del rival o, quién sabe, si rematar una partida. Y protección de tamillo, pues para proteger a una criatura. Llevamos solamente una copia. Es una buena carta, ¿eh? La protección de tamillo no me importa llevar una o dos copias en cualquier mazo de este estilo para la jugada clave salvar tu criatura y ganar la partida gracias a ello. El coste 2 yo creo que es donde brilla este mazo. Creo que las criaturas de coste 2 son muy buenas. Son las mejores que puede tener el mazo y de las mejores que hemos visto últimamente, ¿no? Llama a bestias Kirion, crece y cuando muere deja a sus contadores más uno y más uno a otras criaturas. La criatura es muy buena. Por 2 son 2-2, empieza muy bien. Las Kirion siempre han tenido esta peculiaridad de ir creciendo según se van jugando otras cartas y esta yo creo que es una de las Kirions buenas que hemos visto en la historia de Magic. Realmente me gusta mucho. Y con Oclastaya y Maya, una criatura agresiva que entra incluso en formatos como Explorador, por ejemplo. O sea, es tan buena tan buena a pesar de ser infrecuente. Por 2, un 3-2 Arroya está bien, es una criatura agresiva y decente, pero la clave es el estímulo. Que sea un más uno, más uno hasta el final del turno y prisa. Además, ayuda mucho al tema del concepto de curva de maná. La curva de maná, como he dicho, es importantísima en este tipo de mazos. Puede entrar de segundo turno, pero también de tercero y hacer un buen trabajo igualmente, ¿no? Entonces, me quedo versátil en ese sentido, me gusta mucho. Y la instigada de Rada, que no sé por qué no llevamos 4 copias en este listado. Si os gusta mucho, a mí me gusta mucho, se puede subir a 4 copias, ¿eh? Porque podemos recortar un jugar con fuego o podemos recortar... Quizás... El escuí me gusta mucho también, ¿eh? Quizás un ray jug... Llevar 4 me parece mucho, pero bueno. Se pueden llevar 4 de estas perfectamente, buscad a ver qué podéis recortar por ahí. Porque su capacidad de hacer que el rival no pueda bloquear es muy valiosa. Y además, la puedes hacer crecer. Ya no con su propia habilidad, que cuesta mucho maná. Cuesta, de hecho, en este mazo va a costar como mínimo 4 de maná. ¿Vale? Con el dominio va a costar 4. Si tienes suerte. Pero la puedes hacer crecer. La puedes hacer crecer con kumanos contra kakazán. La puedes hacer crecer con llamabestias kirion. Y la puedes hacer crecer... Y aquí ya saltamos al coste 3 con buscad tormentas temerarias. Una carta que convierte el mazo en una máquina de presión, ¿no? Sabes que es turno tras turno, criaturas con presión. Y una vez que está esta en mesa, todas las criaturas van a entrar ya con prisa. Si le das el mazo, no más servirá prisa con la buscad tormentas temerarias. Y además, cuando se hace de noche, es una burrada. Esta carta me encanta, también me parece perfecta. Llevamos llama desgarradora. Dos copias. Muy importante esta carta. Me he dado cuenta que realmente hace falta. ¿Por qué? Hay mucho soldred. Soldred aguanta 5. Dime tú si no, ¿cómo vas a matar un soldred si no es con llama desgarradora? Es una de las pocas cosas que tienes que puede interactuar con un soldred de una forma correcta. Además, los dos daños extras... Ojito, hay muchos espíritus en este formato. Más de los que pensáis. Por ejemplo, el dragón blanco, el Ao, ese es espíritu. Y se está jugando mucho. Y hay muchos otros espíritus. Esquí, maravilloso. Otra criatura con prisa. Una de las claves de los mazos grula agresivos es que siempre están plagados de criaturas con prisa. De modo que la presión no cesa. Remueve al masivo, irá de Dios. Da igual, toma, otro bicho con prisa. Ya te estoy atacando otra vez al siguiente turno, ¿no? Y este bicho lo hace muy bien. Parece tonto, pero no lo es. Por 3, un 2, dos prisa. Pero que cuando ataca ya pone otro 1, uno prisa. Y además que puedes jugar desde el cementerio. Es que es una carta muy buena, perfecta para este mazo. Yo creo que se pueden meter dos copias de Skui. Incluso hasta tres. Pero sería cambiar ya mucho el mazo. Porque habría que, yo creo, recortar quizás los costes más altos. Costes 5 y 4, quizás. Y es a donde vamos ahora a los costes 4. Raíjo del Trueno. Una criatura que ha visto bastante juegos. Sobre todo en Boros Agro. El año pasado, sobre todo al final de temporada. La Roja Blanca Agresiva. Que en este mazo, lógicamente, funciona bien. Porque el espíritu es el mismo. 3, 3, prisa por 4. No es una maravilla. Pero pone contadores más 1, más 1. Hace daños directos por cada criatura modificada que tengas. Y Sonia y Selena, perdón. Alana y Alena. Ponen muchos contadores. Muchos contadores en criaturas que quieren contadores. Por ejemplo, quieres contadores en la Instigadora. Quieres contadores en la Llama a Bestias Kirion. Cualquier criatura tú que tengas y la hagas crecer. Siempre va a ser valioso en este mazo. Y esta criatura es lo que aporta. Y luego ya del tope de curva. Coste 5. Pirómena y Gascibre. Que la ha jugado mucho en este canal en muchas ocasiones. Que ya sabéis que es mucho mejor de lo que parece también. Tiene amenaza. Por tanto, es difícil de bloquear. Tiene prisa. Lo cual es ideal para un mazo que quiere meter presión siempre. Y ese daño que hace repartido a jugador, criatura y planeswalker. Es mucho mejor de lo que parece. Porque hay muchos planeswalkers en este formato que se quedan con un contador. Por ejemplo. Liliana se queda con un contador muchas veces. La emperatriz errante se queda con un contador. Hay muchas criaturas que aguantan uno. Y ese dañito también al rival. Bueno, ya si es de noche no hablamos. O sea, si es de noche son dos puntos de daño a cada uno de esos tres objetivos. Y el pack de tierras típico de un mazo rojo-verde agresivo. Con su Sokenzan y su Boseihu. Porque, como comentamos siempre. No molesta llevar al menos una copia legendaria de estas. Dos copias pueden molestar. Pero una nunca te va a molestar. Y luego llevas un montón de tierras básicas. De bosques y de montañas. Las tierras dobles que hay. Que entran enderezadas. Y listo. Y nada. Un mazo muy bueno que os recomiendo. Vamos a por las partidas. Mano inicial. Un poco mala. Porque tenemos tres cartas de coste cuatro. Y dos de coste dos. Hay un salto ahí de curva de mana muy grande. Pero, como es una buena salida. Y cuando lleguemos al turno cuatro. Estas criaturas van a crecer bastante. Creo que la mano es jugable. Creo que nos la vamos a quedar. Vale. Azul-negro sale lento. Nuestro rival. Voy a jugar. La verdad es que da igual la tierra que juegue. Voy a jugar esta enderezada. Para que piense que podemos tener un choque. Un jugar con fuego. Una amenaza creíble. Esa montaña enderezada. Y así a lo mejor trastocamos su siguiente jugada de turno. Tenemos que robar la cuarta tierra para empezar a hacer funcionar. ¿Veis la salida? Vale. No tenemos coste tres. Pero tenemos a partir aquí costes cuatro muy buenos. La pregunta es. Sonia y Selena. El siguiente turno. O Raí Hu para seguir metiendo presión. El rival juega una Dimir Control. Azul-negra de control evidentemente. Un buen mazo. Lo estuve jugando en YouTube. Hace poco. Subí video a YouTube hace poco. De la Dimir de control. Y la verdad es que daba muy buenas sensaciones. Casi nadie la está jugando. Y es creo que muy buena. Creo que es bastante buena la Dimir de control. Esta a la cual nos estamos enfrentando. In my opinion. Tripula y ataca. ¿Pero dónde vas? Flipado. Le va a costar la partida el ser tan agresivo. ¿Verdad? Vamos a meter a Raí Hu del Tron este turno. Porque vamos a meter muchos contadores. Fijaos qué locura de ataque. O sea, él tendría que haberse quedado bloqueando con el Destruy Bancos Criminal en todo caso. Ya le quedan dos de vida. Sí, en YouTube ya sabéis, vídeo todos los días. De hecho, de hecho, subo vídeo todos los días desde hace muchísimos meses, por no decir años. Todos los días hay vídeo en YouTube siempre a las 9 de la noche, hora de España. Siempre. Rara vez fallo. Si fallo algún día, suele ser el sábado. Porque el sábado suele ser el día con menos visualizaciones en los vídeos. Bueno, pues... Como vemos, este mazo grull agro es más sencillo. Va en modo automático. Tú vomitas criaturas sobre la mesa y las criaturas se comen al rival. También es cierto que el rival jugaba a un Adimir de control, que ha salido lento. Y que no ha salido, que hemos salido nosotros. Entonces, nuestra salida no ha sido buena. No hemos tenido criaturas ni de coste 2 ni de coste 3. Ni siquiera hemos hecho una buena curva. Vamos a ver, esta mano... Aguay. Turno 1, turno 2, turno 3, turno 4. Y salimos nosotros. El problema. No tenemos tierra verde de primer turno. Y aún así me la voy a quedar. ¿Sabes cómo hacer? Esta mano es como un mulligan a 6. Quitando esta carta, es como un mulligan a 6, que está bien. Tierra enderezada en el segundo turno. Azul rojo. Tierra girada de las de ganar vidas. Me voy a esperar a jugar esto más adelante, yo creo. Vamos a meter la instigadora que quita bloqueadores de en medio. Es buena la instigadora. Esta carta es muy buena para una monorred, quiero decir. No es una buena carta en general, pero es muy buena para monorreds. Es temur, temur de control. Temur de control, vale. Temur de control, este es un mazo que tengo pendiente. Es un mazo que quiero jugar en un futuro próximo aquí en el canal. Vale, si la estimulamos, obtiene más 1, más 1 y prisa, solo hasta el final del turno. No, pero por 2 es un 3-2. La verdad es que es una carta casi sin pegas. Yo creo que vamos con el Raichu a meter presión. Da igual, ¿verdad? Voy a poner el contador más 1. Da igual, da igual porque una de las dos iba a pegar 4 y la otra iba a pegar 3. Lo digo para su posible hipotético bloqueo. Vale, pues le quedan 10 de vida. Esta carta no está nada mal, ¿eh? Como Removal. Es que hay muchas criaturas... Pensad que hay Shealdred, ¿vale? Y esta carta mata Shealdreds. Y el color rojo tiene difícil para matar Shealdreds, ¿no? Ya sabéis que voy a estar en directo en Twitch. En días dispersos y en horarios dispersos. Nunca voy a adelantar ni en qué día, ni en qué horario, ni nada, ¿vale? Va a ser siempre sorpresa. Vamos a estimular esto, yo creo. Y esto también. Con prisa. Y el ataque es letal, ¿no? Vamos a meterle ahí al que tiene a rollar. Le quedan 7. Aquí le van a pasar 5 seguramente. Cualquier tipo de doble block que hiciese no sería bueno. Y ya está. Qué fácil es ganar cuando juegas un mazo que gana solo también, ¿verdad? O sea, salimos nosotros de nuevo. Mano con solo dos montañas, pero tres cartas rojas que me parecen suficientemente buenas como para quedarme esta mano y las cartas verdes, pues ya veremos qué pasa con ellas. Ya robaremos verde algún día. De todas maneras, el color verde hasta el cuarto turno no lo necesito. Y en el segundo turno tampoco lo quiero, así que... Porque tengo otras opciones. Ya sé que es como un mulligan a 5 esta mano. Pero es un mulligan a 5 muy bueno. Así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esta mano. A ver si conseguimos ganar la partida, ¿no? Et voilà. Pues ya lo tenemos. Y aún así voy a jugar esto en el tercer turno igualmente. Vale, expert de control. Posiblemente. Porque generalmente las experts suelen jugar algo ya en el segundo turno. Las midrange, quiero decir. Así que posiblemente sea una expert de control. Yo igualmente voy a meter presión. Aunque sabemos que puede tener remoras masivos. Esos remoras masivos van a tardar en llegar, ¿no? Y mientras tanto nosotros vamos pegando. Vale. Bien. Eso es buena señal porque al fin y al cabo él ha perdido el turno. Ha perdido dos vidas. Ha perdido carta. Y nosotros ya lo hemos dejado a 11 de vida bastante rápido, ¿no? Bueno, Adlan Cain. Muchísimas gracias por esos cuatro meses de suscripción. Un saludo. Ha salido en pantalla, ¿verdad? Está la notificación allí arriba a la izquierda. Ha salido, ¿verdad? ¿Se ha visto o no se ha visto? Se ha visto. Es que yo no la he visto. No he oído nada ni la he visto. Espero que se haya visto. Vamos. Vale. Aquí tenemos la opción de matar. No, Rafi no la podemos matar con esto. Ah, bueno. Pero esto no puede bloquear porque esto tiene fuerza 4, claro. No es con fuerza menor. Literalmente, estrictamente menor. Vale, vale. Bueno, podemos hacer esto con estímulo... Con estímulo, ¿qué digo? De estímulo ni estímula. Espera. Vale. Con fuerza menor que la fuerza de instigado de Rada no puedo bloquear este turno. Obviamente, la fuerza de Rafi es 1, no 4. En mi cabeza estaba pensando que la fuerza era 4. Os lo juro. Ay, Dios, qué tonto. Bueno, nos acaba de humillar infinito con este gancho. Y encima gana 3 vidas. Sube a 7. ¿Ha sido listo? ¿No hemos robado tierra otra vez? Ay, necesitamos la tierra para poder jugar esto. Nos está saliendo muy claro el no robar la cuarta tierra. Buah, nos va a ganar. Nos va a ganar. Nos va a remontar a partir de aquí, eh. Ese gancho nos ha dolido muchísimo. Y ahora ya nos tiene una posición en mesa muy superior a la nuestra. Hombre, si robamos dos tierras seguidas... O mejor dicho, si robamos tierra garantizada ahora... Y él no juega... Si tiene una tierra en mano y roba otra tierra... Podríamos ganar esta partida. Pero ojo, este bicho también es peligroso. El problema es que... Se ha descartado una tierra. El problema es que con Rafine... Él ya va a tener siempre lo que necesita. No es mal robo este, Raihu. Le voy a poner los contadores al líder de la manada ascendente... Para que solo con atacar... Ya matemos. De hecho, el siguiente turno le ponemos otros dos contadores más... Le ponemos tres contadores más, no. Cuatro contadores más le vamos a poner. Puede que ganemos, eh. Si no mata el Raihu... Ganamos. Ao. Le quedan seis vidas. Podemos matar el Ao... No, pero no es buena opción matar Ao, ¿verdad? ¿Es un espíritu? ¡Es un espíritu! ¡Es espíritu! Por tanto, sí le matamos el siguiente turno. La cuestión es que no sé si matarlo ahora. Se lo va a matar el siguiente turno, yo creo. Vale, hace X daño. No es, no es... Podemos hacer gigante a este bicho. No, vamos a matar esto ahora. Es que el problema del matar el Ao... Si le hacemos dos daños, es cierto. Pero el problema es que puede sacar ese Ao. Porque puede sacar algún permanente que nos mate, ¿vale? O sea, que nos bloquee o lo que sea que nos ponga un problema. Vale, ha salido perfecto. Hemos tenido suerte. Le ha salido un anuncio de la boda. Así que le atacábamos, le hacíamos dos daños más... Perdía básicamente al siguiente turno, ¿no? Vale, mano inicial... Decente. Turno 1 supongo el Kumano contra Kakazan. Turno 2 sexto. Turno 3 sexto, ¿no? El Kumano creo que merece la pena siempre de primer turno, ¿vale? Bien, por fin sale nuestro rival. Así que a lo mejor ya esta partida no la ganamos tan fácilmente, ¿no? Bueno, un saludo a todos los que estéis por aquí por el directo. Y muchas gracias por estar por aquí. Un saludo enorme a todos. Gracias por el apoyo. Gracias por estar siempre apoyando al canal desde tanto tiempo ya que llevamos juntos. Y estos directos improvisados por la mañana, bueno, pues los haré cuando sea y ya está. No avisaré nunca. Simplemente abriré directo y lo usaré, pues, como comentado para editar vídeos para YouTube. Bueno, como digo, la mano inicial está bien, aunque sale nuestro rival. Tenemos un buen turno 1, un buen turno 2, un buen turno 3 y un buen removal. Así que, tenga lo que tenga el rival en su mano, podemos hacer cosas. Voy a guardar la Sokenzan esta en mano hasta que... ¡Uy, qué bonita esta isla! Vale, este robo me gusta incluso más que el del líder de la manada ascendente. Seguramente sea una Monoblue Tempo, ¿no? Por agar el hechizo. Ahora ya ha garantizado que es una Monoblue Tempo. Mazo muy bueno. Pero que no creo que vaya muy bien contra nosotros. Con esto podemos matar el Jhin. La Sokenzan, como digo, vamos a conservar la mayor parte del tiempo posible. A ver si nos contraresta la instigadora derrada, a ver si nos la contraresta o no. ¡Guau! Dos cartas hemos jugado, dos counters nos hemos comido. Lleva rojo. Esto nadie lo vio venir. Venga, a ver si contrarestas también está. O sea que no es una... No es una Monoblue Tempo. Parece una IZ de control, puede ser. Debe de ser de control porque... Tanto contrahechizo, ¿no? Tan pronto. No, es una IZ agro. De estas con Delver of Secrets, con Indagadores Secretos posiblemente. Vale, una vez ya en mesa esta busca Tormentas Temeraria. Y lo que viene después me veo bastante bien, ¿no? Es que, ¿qué es esto? Parece un mazo de una IZ Fénix, ¿no? Pero que el Fénix ya no es tan estándar, así que no es una IZ Fénix, tranquilos. De momento solamente hemos visto uno, dos, tres contrahechizos. ¡Guau! Vale. What? Dos. Nos acaba de meter dos. Y tiene que rebatir dos. Voy a intentar aprovechar el mana, por eso juego la otra busca... ¡Madre mía! Es que nos matan literalmente dos ataques. No me esperaba esto. O sea, solamente ha jugado 54.000 hechizos los dos primeros turnos y luego dos cerrones troleros por un mana. O dos, no sé cuánto ha pagado por ellos, dos manas. O no ha pagado un mana por cada uno de ellos, ¿verdad? ¡Hala! Me gusta muchísimo el mazo del rival. ¿Qué hay que hacer para conseguir el mazo del rival? Me lo voy a apuntar. La voy a buscar. No, no. IZ Spells. O sea, sabía que existía y ya la he visto alguna vez. Pero es que esta salida ha tenido la mayor suerte del mundo o el mazo es buenísimo. Nosotros no pegamos 17 este turno. Nos cuesta hasta vidas, claro. Ojo, ¿qué clase de mazo podría responder a esta salida? Muy pocos. ¿Nos la jugamos? Es decir, ¿dejo un bloqueador para intentar ganar? O dejo uno que aguante dos. O dejo dos bloqueadores. Lo digo porque nosotros, si bloqueamos ahí, él pierde, ¿sabes? O sea, si no nos puede matar el líder, lo que pasa es que nos lo va a poder matar casi seguro. Porque llevará chispitas o llevará algo para subirlo a la mano. Bueno, pero es que yo creo que si no, pegando solo 7, el siguiente turno posiblemente tampoco podríamos matar dejándolo a 10. Me la voy a jugar un poquito. Voy a conservar dos criaturas para bloquear por si acaso. Porque el siguiente turno podemos meter otro líder más la instigadora rada. Y quitar el... Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Si puedo bloquear, si ataca con los dos y puedo bloquear solo con uno, lo haré. Vale, ¿hemos ganado la partida? Me lo como. Jin arrogante, de acuerdo. Vale, entonces echemos cuentas. Podemos matar un bloqueador, podemos matar el Jin arrogante con la llama desgarradora. Y hacer que el otro no pueda bloquear. Y entonces pegaríamos letal. Es fuerza menor, ¿verdad? No éramos letales, es fuerza menor. Se ha rendido. El rival se ha rendido, pero no tenía que rendirse. No éramos letales. Si yo lo atacaba con todo, me bloqueaba aquí, ¿vale? Y se moría esta. Entonces yo no podía atacar con todo porque solamente pegábamos 5. Así que tenía que hacerlo del turno anterior. Tendría que haber... Él la habría bloqueado aquí, ¿de acuerdo? Era obligatorio. Y habríamos tenido que conservar al menos una criatura bloqueando a su otro 5-5. Bueno, al menos... Vamos a ver. Salimos nosotros de nuevo. Y con tercera tierra, esta mano ya va a funcionar muy bien. Así que nos la quedamos. Voy a salir de montaña. Por si juego una criatura de coste 1, matarla. Y no es el caso. ¿Lo gasto en busca de la tercera tierra? Lo voy a gastar en busca de la tercera tierra. Creo que ha sido una buena decisión. Es como esta mano es... ¡Ay, qué lástima! ¡Qué rabia me da esto! La mano que nos hemos quedado, pensad que ha sido una especie de mulligan a 6, ¿vale? Con dos daños en la cara del rival. Creo que hemos hecho bien al tirar esto a la cara. Para buscar la tercera tierra. Es más importante la tercera tierra que cualquier otra cosa. Y esta chispita para matar, ¿qué? Un bichito así, de estos. Este sí me gustaría matarlo, pero... A lo mejor juega un 2-2 malo, un 1-1 o lo que sea, ¿no? Este sí querría matarlo, la verdad. De hecho... De hecho, creo que lo vamos a matar. Porque si no, se va a convertir en un problema. Y no jugamos Kumano contra Kakazan. Nos hemos quedado atascados en dos tierras, ¿eh? Pero esto hay que matarlo. Es que se nos va de las manos. Si no lo hacíamos ahora. Si hubiese robado tierra, habría metido la Busca Tormentas Temerary. Sí que habríamos atacado, porque esto además crecía. Pero si no, no. Es siempre que lances un hechizo, ¿vale? Es cuando lo lanzas. No cuando entra en juego, porque es importante. No es cuando la criatura entra en juego, sino cuando lanzas el hechizo. Es cuestión de... Es relevante a la hora de jugar contra hechizos, por ejemplo. O cosas similares. Claro, acaba de salir la nueva colección de Dominaria. Hace un mesecito. Han rotado las cuatro colecciones más antiguas fuera de estándar. Así que todo es nuevo ahora mismo, claro. Pues el rival juega una roja verde. Con saludadores de la gala. No me sorprendiría que llevase... No me lo puedo creer. ¿Qué hago? No me sorprendiría que llevase también color blanco el rival. De hecho, en cuanto juegue una criatura pone ficha de tesoro y ya tendrá el mana blanco, que creo... Es que lo digo... Saludadores de la gala es muy buena carta, pero no suele ir en mazos puramente agresivos, ¿no? De hecho, el mazo del rival no es puramente agresivo, como estáis viendo, aunque solo haya jugado rojo y verde de momento. Por favor, dame una tierra ahora. Una tierracita ahora y... Y la liamos, ¿eh? Tierra y la liamos. ¡Oh! ¡Qué gustirrinín! Obviamente, simplemente atacamos... Ya sé que puede hacer el doble block aquí el de Amabestia Esquirion, pero saldríamos ganando nosotros, sin duda. Si me hace el doble block, casi hasta nos... Bueno, puede tripular, por cierto. Eso sí que puedo hacerlo. No había pensado en lo de tripular. Voy a atacar. Si tripula y pierde el destruido de bancos criminal a cambio de esto... Pues es lo que hay. No podíamos hacer mucho. Siguiente turno, metemos otra criatura en mesa. También, por cierto, esto... El token de... Bueno, la criatura grabado de Kumano no hace crecer el de Amabestia Esquirion. También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que la gente se obsesiona mucho con el tema de las tierras en Magic Arena. Y es cierto que se nota que hay un algoritmo o algún tipo de truco hacia el tema de los robos y la ordenación del mazo y ese tipo de cosas. Pero tampoco lo veo tan desastroso o tan grave. A mí, cuando juego Magic físico o Magic presencial, también me ocurren cosas similares. Quizás no tan graves, en general, pero cosas similares sí que ocurren. Podríamos haber bloqueado al lobito. Vale, tierra, no está mal este robo, ¿eh? Este robo es muy bueno, de hecho. Estamos en 13 vidas los dos, ¿eh? ¿Quién ganará? Nos mata el siguiente turno. 4, 3, 7 y 2, 9. Puede que no... No, espérate, y 2, 11. Nos puede matar el siguiente turno, ¿eh? Pero como su mazo estoy viendo que no es excesivamente agresivo, voy a correr el riesgo de que nos pueda matar. Ah, nosotros somos letales. Ah, vale, vale, espérate. No había contado que nosotros éramos letales. Igualmente, aunque no hubiésemos sido letales, yo... Ah, no, no hemos letales. Se ha contado uno menos, ¿vale? Aunque, veis, no lo somos, ¿vale? Iba a atacar igualmente. No, 4, 4, arroya, prisa. Tendríamos que haber conservado un bloqueador. Claro, dicho apostó... Tendríamos que haber conservado un bloqueador, incluso dicho a priori. Porque yo sabía que me quedaba dos vidas solo con lo que tenía en mesa. Con cualquier otra cosita más, perdíamos, ¿no? Vamos a ver. Esta mano está bastante bien y salimos nosotros. Si robamos tercera tierra, va a ir como un cohete. Venga, va, hombre. Me he quedado aquí como pensativo, como pensando. Vale, este vídeo lo voy a editar, va a quedar así, va a quedar muy bien, tal. Estas partidas... Estaba pensando un poco eso. Para subirlo a YouTube. Es otra de las razones. Por lo cual, los vídeos en Twitch quedan on demand. O sea, on demand quedan solo para suscriptores, ¿no? Bueno, me voy a atacar el... Posiblemente bloquee. No le vamos a dar más información antes del bloqueo. No bloquea. Interesante. Vamos a meter la llama bestia Ascyrion. Y bueno, de nuevo, vamos a ver si robamos tercera tierra. Porque si no robamos tercera tierra, pues no va a servir de mucho. Entonces, Magic Arena lo que quiere es que nos divirtamos y que disfrutemos de las partidas. No que perdamos y nos fastidiemos. Así que cuando... A veces robas malas tierras o tal. En el fondo no hay una mala intención, sino todo lo contrario. Y una buena intención, ¿no? Podemos hacer doble hechizo. Pero vamos a hacer este. Que yo creo que es mejor. Por la presión, ¿no? Por meter una criatura con prisa siempre es una presión adicional sobre el rival. Vale, bien. Este gana toque mortal después, por cierto. Pero tiene que pagar otros dos más de maná. Así que, digamos, que pierde el turno en darle ese toque mortal. Y bueno, nosotros casi robemos lo que robemos no nos da igual. Porque podemos meter esto con prisa, por ejemplo, directamente. ¿Vale? Bueno, la buena noticia es que esto no mata a esto. Y si robamos tierra, metemos reiju. No hemos robado tierra. Y no sé si hacer doble criatura. O esto con kicker. La doble criatura hace que esto crezca más y sea más peligroso. Creo que lo voy a meter con kicker y ya está. Porque el siguiente turno viene otro. Con kicker, con prisa y tal. Por cierto, es más uno, más uno y arrollar, ¿no? Ah, no. Lo de arrollar lo tiene de base. Es solamente la prisa. Bueno, pues como a partir de ahora voy a jugar bastantes más horas a Magic al día. Es que llevo muchos meses que juego la media hora del día del vídeo. Y ya está. Os lo juro, llevo así meses. Eso ahora va a cambiar y voy a estar muchas horas al día jugando. Y voy a intentar mejorar mi nivel de juego. Porque de verdad estoy notando que estoy bastante nefasto. No estoy haciendo una gran exhibición de calidad. Solo con el Raiju, el siguiente turno, como tendré dos criaturas modificadas. Tenemos que robar rojo para poder jugarlo. Con las criaturas modificadas ya ganaríamos. Vale, Seolred. Perdemos dos vidas, pero él no las gana. Hemos robado la montaña, así que es victoria. Era victoria con esta montaña. Vale, vamos a ver esta mano. Es un poquito más lenta. Sale el rival. Monorroja agresiva posiblemente. Va a salir con esto girado de primer turno. Y bueno, esta Voseiju la guardaremos en mano hasta más adelante a ver si la podemos aprovechar. Rompe tierras, artefactos o encantamientos. Que algo es salvo. Qué pena que las tierras ya no hay tierras que se convierten en criaturas hasta que salga la guerra de los hermanos dentro de un tiempo. Dentro de un mesecito. Vale, la gran pregunta. ¿Qué queréis que nos mate? La llamabestia Eskyrion. La instigadora de Rada. Voy a dejar que nos mate la instigadora de Rada. Porque a ver, una mono roja que se queda enderezada con dos montañas en el segundo turno es porque tiene una chispa que está guardando para matar a nuestra primera criatura. Eso es de primero de Magic. Y no quería regalar esta criatura que a largo plazo puede ser buena. Vale, problema. El problema es que él nos está metiendo más presión que nosotros a él. Vamos a ver si podemos resolver esto. Vamos a hacer la Busca Tormentas Temeraria y pegamos de tres. Si no mete criatura en mesa, sabed que tiene otra chispa en mano, ¿vale? O sea, seguro que tiene otra chispa. Además va a tener otra que hace tres daños y nos va a matar la Busca Tormentas Temeraria. Ahí está, descarga de rayos, ¿vale? Bastante predecible, como veis, el mazo mono rojo agresivo. Predecible no quiere decir que se le pueda ganar fácilmente porque nos está pegando una paliza. Es que ya hemos perdido prácticamente. Tendré que jugar mono red. ¡Ay, otra tierra! Son más tierras de las que necesitábamos, lógicamente. Y vamos a jugar Busca Tormentas Temeraria, que es dos, tres, y no atacamos, lógicamente, porque ya hemos perdido. O sea, si la hagamos. ¿Te hemos robado muchas tierras? Pues puede ser. ¡No! ¡Venga, ya! ¡Pum, pum, pum! Las tres que tenemos que hemos jugado, no, las tres no las ha matado. O tú ganas. Ya estás, ya solo con la voladora ya nos mata en un par de ataques. Esta mano es muy buena, salimos nosotros. Turno uno, turno dos, turno tres. La mano casi soñada. Así que vamos a por ella. De hecho, es posible que en lugar de tercer turno, Busca Tormentas Temeraria, hagamos segundo turno, tercer turno. Por los contadores más uno, más uno y la presión. Este bicho no me gusta, porque nos mata las cosas, pero nos viene bien, relativamente bien. Vamos a ello. Nos viene relativamente bien lo que hemos robado a continuación, quiero decir. Porque el siguiente turno puedo hacer doble criatura en mesa, con lo cual son muchos contadores más uno, más uno. Y esto hacerlo para ya el cuarto turno. Se murió pronto esto, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada porque es previsible que el rival interactúe con nosotros matando nuestras criaturas, lógicamente, ¿no? Y como os digo, voy a intentar poner contadores más uno, más uno, le llamo a Bestias Kirion. Y ya el siguiente turno, meter la Busca Tormentas Temeraria en mesa. Con prisa. Haciendo crecer esto, con el más uno, más cero prisa para sí misma. Y ahora, el problema es su seolded, ¿vale? Su seolded llegará el siguiente... ¡Oh! ¿Otro agarre infernal de estos ahora? No sé si te habían puesto ahí el contador, porque al fin y al cabo puede hacer crecer esta criatura y ya está. Vale, nos va a bloquear, lógicamente. Pero ¿sabéis qué pasa? Había una remota posibilidad de que robásemos criatura de coste 4 y que esto creciese y ya no se muriese en ese bloqueo. Está totalmente el obligado a bloquear. No puede no bloquear porque se le va la partida de las manos. Y lo bajamos a 8. Ya digo, si nos hace seolded ahora... No sé cómo podríamos ganarle. Tendríamos que topdequearnos otra criatura más que sea agresiva. Y meterle más uno, más cero y prisa o algo por el estilo. Pero un seolded ahora es que nos destroza, ¿eh? Hemos tenido la suerte de que no hay seolded. ¡Ojo! No hay seolded, pero esto es casi peor. Después de habernos matado una de las... No, otra tierra, no. Ya nos gana, ¿eh? Y encima se hace de noche, exilia dos criaturas... Vaya remontada nos acaba de hacer de la nada. ¡Vaya remontada! Se puede permitir el lujo de atacar. De hecho yo atacaría, ¿vale? Porque hace drenar vida de dos al atacar. No podemos bloquear. Bueno, es que... Y nos hemos ido al pozo. Vaya remontada. ¡No! No, otra tierra más, no. Venga, vamos a jugar una partida más. Que como digo, quería acabar con victoria, ¿no? O sea, a lo mejor sí que buscan que te sientas frustrado con Magic Arena para que metas más dinero, ¿no? Puede ser, puede ser. De hecho, a ver, hay manuales, ¿vale? En internet podéis buscar manuales de cómo crear un juego free to play. Free to play, entre comillas. Que obligue con micropagos a los jugadores a gastar más y más y más. Y seguramente el frustrarlos sea una forma. Vale, vamos a ver. ¡Uf! Yo diría que esta mano... Esta mano es un mulligan, yo creo. Esta mano es peor todavía. Mulligan a cinco. Y esta mano es igual que la primera, pero va a ser de cinco cartas. Voy a quitarme el coste tres y el jugar con fuego. Yo que pensaba que ya habíamos entrado en racha de victorias. Y esta partida pinta fatal. Pinta a derrota total ya. Nada más comenzar. Con este mulligan a cinco al menos hemos salido. El rival juega montaña a montaña. Y destruye bancos criminal. Me parece rarísimo. Vale, si no nos mata esta llama bestia Ascyrion. Si conseguimos subirla a cuatro de resistencia. Podría ser que ya no pudiese matarla en ningún otro momento de la partida. Eso sería buenísimo para nosotros. No me la mates, por favor. No nos la ha matado. Bueno, pues a ver, lo que tienen las mono-reds es que su daño, o sea, su forma de matar criaturas suele ser hacer dos o tres daños. Y hacer cuatro va a ser un problema para ella. O sea, dudo que tenga alguna forma de hacer cuatro daños. Y aún así, aunque nos la matase, los contadores más uno más uno de llama bestias van a otra criatura. Y aún tenemos otra más. ¿Vamos a ganar con mulligan a cinco y atascados a dos tierras? Sube a cinco de resistencia, ¿de acuerdo? ¿Y esto? ¿No tenía cartas suficientes para matarlo en mano? No he contado lo que tenía en mano, ¿vale? Pero me ha extrañado que no matase el 4-4 con esto. Creo que tenía cuatro cartas en mano, ¿no? ¡Ay, buah! Nos estamos enfrentando a una big red. O sea, es decir, una mono roja de control. Que nos acaba de tirar un quemar la casa que no me esperaba para nada. Vale, esto no puede bloquearnos. Y podemos meter esto con prisa. Bien, entonces, si no tiene nada, lo dejamos a uno de vida. Y además, si robamos tierra el siguiente turno, tenemos el reiju para ganar. En cualquier caso, parece que pinta bien la cosa. ¿Eh? ¿Cómo ha tripulado? ¿Con qué ha tripulado? Es la tierra de tripular. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta de que era la tierra de tripular. La he confundido con la que tiene Adivinar 1. No me he fijado en eso. Vale, ahora no tiene mana suficiente. Claro que se le ha muerto esto, claro. Vale, ahora ya sí, ¿no? Entonces, ahora ya sí. Vale. Joder. De todas maneras, pegamos de tres, somos letales. No puede bloquear. Como decía, es que esta carta es muy buena. Vale, menos mal. Al final hemos sacado ahí la victoria. Bueno, nos ha costado la última victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!